Autoservicio Loperena, lavamos todo tipo de vehículos y motocicletas, te ofrecemos lavado en general y enjuague, lavado con espuma, limpieza de interior, limpieza de cojinería, limpieza de motor, limpieza de farolas, polichada, encerada, brillada, overhaul y mucho más, visítanos en la calle 16, número 1367, barrio Loperena, desinfectamos su vehículo totalmente gratis, en Autoservicio Loperena, te lo dejamos como nuevo.